Academia de Clarinete, episodio 56. Bienvenidos un día más, una semana más a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos como invitado a Óscar Espina, profesor de clarinete en la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Clarinetista de Bilbao inició sus estudios musicales a una temprana edad tocando instrumentos tradicionales vascos y posteriormente decidió estudiar clarinete en el conservatorio. Con tan solo 16 años de edad empezó a colaborar con la Orquesta Sinfónica de Bilbao y en 1991 se fue a Nueva York a continuar sus estudios con el clarinete. Óscar es doctor en artes musicales, título que consiguió en Stony Brook University y además estudió un máster en Purchase College Conservatory of Music, donde sus profesores principales fueron Charles Neidich y Ayako Oshima. Involucrado con la música de nuestro tiempo, ha estrenado obras de diferentes compositores escritas para él. Ha tocado en diferentes salas de conciertos alrededor del mundo, como en Rusia, Nueva York, Washington, Madrid, Tokio, Beijing, Shanghai y Hong Kong. Como intérprete, ha colaborado con cuartetos de cuerda como The American, Argus, Ariel, Cassatt, Daedalus, Esker, Shanghai y Verona. Además de su actividad como profesor e intérprete, es director artístico de tres festivales de música de cámara, el Chamber Music Willington, Treetops Chamber Music Society y el Music Mountain Festival, mientras mantiene una agenda apretada de conciertos. Óscar dedica gran parte de su tiempo a la investigación musical. Su trabajo sobre el compositor español Julián Menéndez le permitió ganar el primer premio del concurso de investigación de la Asociación Internacional de Clarinete en 2006. Más adelante escribió un artículo para la edición de marzo de 2007 de la revista The Clarinet y pudo adquirir uno de los clarinetes de Menéndez para ser expuesto en la Galería de Instrumentos Musicales del Museo Metropolitano de Nueva York. También ha realizado tres grabaciones de CDs donde ha grabado obras de Julián Menéndez, música tradicional vasca y otro de artistas contemporáneos. Una trayectoria interesantísima y que tenemos la oportunidad de escuchar hoy aquí. En este episodio hablaremos de sus inicios con la música, con qué instrumentos empezó y por qué decidió estudiar clarinete. Hablaremos de su etapa en Nueva York y de sus profesores principales, Charles Neidich y Ayako Oshima, de sus estudios de doctorado y cómo se ganaba la vida mientras estudiaba, del proceso de selección y requisitos necesarios para llegar a ser profesor en una universidad en Estados Unidos, de las posibilidades que ofrece la ciudad de Nueva York como músico freelance. Hablaremos de las pruebas de acceso para estudiar en la universidad donde da clase, la Universidad de Carolina del Norte, del coste de las universidades americanas y cómo los estudiantes pueden conseguir becas o trabajar para la universidad para costear sus estudios, de workshops, intensive arts y proyectos de colaboración como el que realizó junto a la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. De la importancia de pensar como emprendedores, tener una mentalidad abierta y no pensar únicamente como clarinetistas en un entorno tan competitivo como en el que vivimos hoy en día. Hablaremos de la flexibilidad que se requiere en el entorno laboral actual, de grabaciones de CDs, próximos proyectos y muchas cosas más. Dejo el enlace de la Universidad de Carolina del Norte y de la web personal de Óscar en las notas del programa para que puedas echarle un vistazo y contactar con él si así lo deseas. El plazo de inscripción para realizar las pruebas en la universidad donde da clase se acaba de abrir ahora, así que si es algo que te interesa, échale un vistazo a la web o contacta directamente con Óscar. Pero antes de nada, recuerda que en AcademiaDeClarinete.com tienes a tu disposición cientos de clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, partituras y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. También tienes disponible la sección de Masterclasses donde grandes clarinetistas colaboran regularmente compartiendo todo lo que saben con los estudiantes de la academia y de esta manera hacer de esta plataforma un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Muy buenas Óscar, bienvenido al podcast. Tenía muchas ganas de tenerte aquí como invitado. Gracias David, qué honor, qué bien estar aquí contigo. Bueno, como siempre hacemos con los invitados, me gustaría que empezases comentando cómo empezaste con la música y por qué elegiste el clarinetas. Y cuéntanos sobre tus inicios. Sí, un poquito de casualidad. Yo empecé tocando el chistu y el tamboril, unos instrumentos folclóricos vascos. Yo nací en Bilbao, crecí en Leyoa, pero mis padres vinieron, bueno, mi madre de Álava, mi padre de Castilla. Yo creo que un poco por adaptarse. Dijeron, vamos a mandarle a estos chicos a aprender la cultura autóctona. Yo estoy convencido que esa fue la razón principal. Y empecé con el chistu y el tamboril, que era una flauta de tres agujeros que tocan unos parciales muy agudos, como el pícolo, casi suena como el pícolo. Y luego un tambor que se cuelga del brazo con el que uno toca el ritmo, toca la melodía y anda. Vamos dando el pasacalles. Esa fue un poco mi introducción a la música. Y de ahí, pues, al clarinete fue casi de casualidad. Abrieron un conservatorio en Leyoa y lo típico, un día mi madre me dice, oye, Óscar, que tienes clase de solfeo en el conservatorio. Y así empecé a estudiar solfeo. Y luego escuché bandas de Glenn Miller, también el saxofonista de Tina Turner me parecía muy guay, muy cool. Total, que dije, bueno, pues igual, saxofón es el instrumento que me interesaría coger. Y me dijeron, ay, pues no tenemos profesor de saxofón, ¿qué te parecería empezar con el clarinete? Y nada, así es como empecé con la música en primer lugar, chistito tamboril, y luego al final con el clarinete, que me encantó. Se me hacía muy fácil, muy fácil, muy fácil. Al de tres años ya estaba tocando, haciendo bolos con la Sinfónica de Bilbao, y luego ya, pues, dos, casi tres años después es cuando decidí, pues, irme para Nueva York. Sí, sí, sí. Oye, qué interesante. ¿A qué edad empezaste, Óscar, a tocar el clarinete? El clarinete con catorce años, o sea, muy tarde, relativamente tarde. Lo único que, bueno, pues, había tenido esa otra experiencia de tocar el chistu y el tamboril, y seguramente, bueno, pues, a base de esa experiencia, pues, desarrollé algunas de las cualidades que son necesarias para tocar el clarinete también. Sí, sí. Quizá el hecho de haber empezado a tocar también a esa edad, a los catorce, hizo que igual te lo tomases un poco más en serio que cuando normalmente empezamos con ocho, nueve años, ¿no? Que nos cuesta la vida, ¿no? Empezar a tocar. Es posible, sí. Tuve un profesor que era muy estricto, Florian Poppa, y nada, me gustaba mucho y me puse muy en serio desde el principio. Sí, sí. Oye, el hecho que dos años después ya estabas haciendo vuelos con la Sinfónica de Bilbao, oye, ya la es. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Y bueno, Óscar, has comentado que tres años después de haber empezado a estudiar clarinete, con 17 años, decidiste irte a Nueva York a estudiar. Tres más tres, vamos, para, para, no, no... Tampoco soy aquí un genio. Sí, básicamente, tres años después de empezar el clarinete, tocaba con la Sinfónica, y tres años después de eso, o sea, cuando acabé mi título profesional, es cuando me vine para Estados Unidos. Pedí una beca de la Diputación de Vizcaya, que se conseguía por medio de audición, y tenía interés en Richard Stoltzman, entonces mandé muchas cartas, me puse en contacto con su manager, Frank Salomon Associates. Toda una historia, bueno, demasiado larga para contarla aquí, pero en el proceso, pues aprendí sobre la existencia de estos conservatorios maravillosos que hay en Estados Unidos, y decidí venir a estudiar. Vine a Mannes College of Music en Nueva York, y estudié con Peter Semenauer, que tocaba Assistant Principal en la Filarmónica de Nueva York. Después también estudié con el profesor de Richard Stoltzman, con Kalman Opperman, tomé varias clases con él, y al final me pareció interesantísimo estudiar con Charles Nydig, o Charlie, como le llamamos, en familia, y para ello me fui a Purchase. Charles Nydig daba clases en la Julliard, ese era su trabajo principal, pero también estaba en otras, muchas universidades, y en State University of New York at Purchase, conseguí una beca completa, ahí daba clases Charlie, y me fui a estudiar con él en Purchase. Y luego tuve un pequeño retorno a Europa ahí, a la European Mozart Academy, en Krakow, en el sur de Polonia, donde me enfoqué en tocar música de cámara todo un año. Y después volví y seguí con el doctorado, en este caso, en SUNY Stony Brook, o Stony Brook University. También con Charlie Nydig. Y ahí fui también, fui un poco su asistente, fui asistente de él en clarinete y asistente del ingeniero de grabación. Y estamos hablando, pues, de los años 90, cuando ya la edición de música era digital, ya no era cuestión de cortar la cinta y todo aquello. Y recuerdo que fui autodidacta al aprender Pro Tools y les hacía las grabaciones demostrativas a mis compañeros. Así es como me ganaba el pan durante mi doctorado. Sí, yo tenía acceso a los teatros y nada, quedábamos. Vale, sesión de grabación empezamos a las 11 de la noche, hasta las 2 de la mañana. Y luego me quedo toda la noche, te edito el disco y te lo entrego a las 8. 300 dólares. Me parece muy bien. Madre mía, sí, sí, sí. Oye, qué interesante todo esto, Oscar. Has citado algunas leyendas del clarinete con las que estudiaste. Vamos a hablar un poco de ellos. ¿Qué es lo que más recuerdas de cada uno de ellos? Y sí, ¿qué es lo que más destacarías de lo que aprendiste de ellos? Sí, hombre, cuando estudié con Carmen Opperman, era un hombre muy interesante. A mí lo que me pareció muy atractivo es su enfoque en la embocadura. Luego también aprendí a hacer cañas. Es otro tema. Ya debo de confesar que no hago mis cañas hoy por hoy. Pero el entender, vamos a decir, la anatomía de las cañas, eso fue interesante. Carmen también era muy disciplinado en cuanto a la técnica. Y yo veo cómo de esa manera influyó en Richard Stoltzman. Y algo que decía Carmen Oppermanera, bueno, yo te voy a dar las herramientas y luego tú desarrollas tu estilo. Richard Stoltzman, lo que siempre me pareció muy atractivo de él fue su estilo, el carisma que tiene y cómo lo transmite, cómo toca con tanta pasión y tanto carisma. Casi como un tenor, como Pavarotti o una persona así que tiene su estilo propio. Con Charles Nydig, pues he aprendido muchísimo. Iba a decir todo, no, porque he estudiado con otros muchos, pero he aprendido muchísimo. Charlie es todo un intelectual y un científico, yo creo. Él estudió antropología mientras tocaba el clarinete y ganaba todos estos concursos internacionales. Entonces, estudió con su padre primero, Irving Nydig, y luego con Roshinov en la Juilliard. Pero también fue el primer planetista americano que fue a estudiar a la Unión Soviética. Estuvo estudiando en Moscú, donde recuerdo que él me decía lo que más aprendí era que tenía que tocar un estudio de Ross o lo que fuera de memoria todas las semanas. Le insistía mucho en tocar de memoria. Y ahí es cuando, estando ya en Europa, pues vino a Ginebra, ganó el concurso de Ginebra, Munich y todo eso. Con Charlie, pues, ¿cómo diría? Yo creo que con él he conseguido entender la técnica de una forma muy clara. De una forma, yo ahora soy capaz, me siento cómodo enseñando la técnica paso a paso y entendiendo todo lo que ocurre, no solo fuera, lo que vemos visualmente, sino dentro del cuerpo. Cuando hablamos cuando hablamos de resonancia craneal, cuando hablamos del paladar blando, cuando hablamos de la posición de la lengua, todas estas cosas. Y Charlie sabe enseñar estas cosas de una forma muy efectiva y siempre haciéndote hacer algo. Tienes que hacer, a ver, hace este pequeño ejercicio. Y es algo que conocemos perfectamente, como decir una vocal o cantar o hacer un gesto físico. Lo hacemos sin el clarinete, luego con el clarinete y ¡pum! De esa manera ya controlamos algo físico importante para tocar el clarinete que queda dentro. Es todo un sistema muy peculiar de enseñar la técnica para ganar un confort, un nivel de confort tremendo, técnicamente hablando, que obviamente lo ponemos a disposición de la expresión y de hacer música. En cuanto al estilo, a la comprensión del estilo y de la interpretación, pues Charlie también es tremendo. He aprendido muchísimo de él y estoy encantado de que por fin ha publicado varias ediciones, como de las sonatas de Brahms, el concierto de Mozart y otras obras, explicando las obras muy bien. Que es lo que yo digo de Charlie, él es como una enciclopedia, todo un intelectual que entiende muy bien la música, el estilo, y que luego en cuanto, en lo que se refiere a la técnica, lo sabe diseccionar y explicar con gran claridad y de una forma muy clara. Él fue mi último profesor, vamos a decir, principal. Con él estudié, con Charlie Neide, que estudié en total como 10 años. Y es lo que, bueno, pues lo que enseño. Hoy por hoy, obviamente me queda también un poquito de todos los demás, desde Florian Poppa hasta Peter Semenauer o Kalmen Opperman. Con Peter Semenauer aprendí mucho sobre el estilo de varios compositores. Recuerdo que con él estudié en total dos años en Manes y era cuando vine a Estados Unidos. Y era una situación pues un poquito precaria en cuanto a la financiación de mis estudios, porque tenía esta beca de la Diputación de Vizcaya, pero no sabía si me la iban a renovar. Luego me la renovaron. Y después las universidades de Estados Unidos me pagaron todo. Pero no sabía cuánto tiempo iba a estar. O sea que recuerdo que cada dos semanas llevaba un repertorio nuevo. O sea, concierto de Mozart, boom, dos semanas. Semana siguiente, Debussy. Semana siguiente, Brahms. Semana siguiente, boom, boom, boom. O sea, aprendí un montón de repertorio con él. Y uno se puede hacer una idea que lo que estaba haciendo era tratar de absorber la información fundamental sobre el estilo de todas estas obras tan diversas. Eso fue un poquito lo que me quedó de Peter Semenauer. Él ganó con el concierto de Mozart el Mozartteum en Salzburg. Y tenía unos detalles muy, muy, muy elegantes en el concierto. Y incluso con Ayako Oshima, que es la mujer de Charles Nydig, aprendí un montón. Ayako es fabulosa en cuanto a motivarte y a organizarte la forma de estudiar. O sea que de todos me ha quedado algo. Y bueno, yo como profesor, pues muchos años son ya... Bueno, si añado los años de Nueva York, 8 más como 20 años dando clase. O sea que yo también, pues vamos a decir que tengo un poquito mi método ahora. Pero aprendí muchísimo de todas estas leyendas, como bien dices. Sí, sí. Y Oscar, mientras estudiabas con Nydig, ¿tú estabas sacándote a la vez el doctorado o cómo fue eso? O sea, primero la maestría, el máster. Y máster of Fine Arts, que es un grado final en Purchase. Y después el DMA o Doctor of Musical Arts. Aquí hay siempre dos trayectorias paralelas. Uno puede seguir la trayectoria más intelectual de un Ph.D. cuando hacemos el doctorado, que es Philosophy Doctorate, Ph.D. en el cual uno tiene que escribir, pues una dissertation, ¿no? Ahí se me va la palabra en español. Todo un... Como una tesis. Una tesis doctoral, gracias, sí. Que es muy académica. Eso es el Ph.D. Y el DMA se enfoca sobre interpretación. En mi caso, durante mi DMA, tuve que tomar principalmente dos clases. Una de análisis y una de historia. Y de ahí, después, tuve que producir como dos trabajos o pequeñas tesis, dos tesinas. Que hice una sobre las piezas de Alban Berg. Y el otro, el de historia, mira, pues no me acuerdo bien. Ah, del postmodernismo. Pero principalmente uno se enfoca en la interpretación, cuando hace un DMA. Y en mi caso, bueno, pues tuve que dar... Yo creo que fueron cuatro recitales, cinco recitales. Ahí es donde está el trabajo principal, con programas diferentes. Eso es algo muy interesante que existe en las universidades de Estados Unidos. Tanto el Máster como el DMA. Y también otro grado que hay entre medio, que se llama PAC. Que es un diploma de un año postgraduado. Que uno suele tomar para enfocarse en tomar audiciones a orquesta o audiciones a doctorados. Entonces, vamos a decir, como un año para prepararme para lo que quiero hacer después. Sí, sí. Y, Óscar, cuando tú terminaste de estudiar, ¿estuviste una etapa como freelance? ¿O empezaste a trabajar ya de profesor o conseguiste algún puesto? Sí, pues estuve de freelance. Y esta es una época fabulosa. Fabulosa. Así, cuando nos hacemos más viejos, nos acordábamos, sí, aquella época. Básicamente porque éramos más jóvenes, no porque fuera mucho más fácil. Pero, sí, yo estaba en Nueva York. En total estuve en la ciudad de Nueva York 20 años. Aproximadamente 10 años estudiando y aproximadamente 10 años de freelance. Y durante estos años de freelance, pues es tremendo. O sea, uno gana cuatro perras. Lo justo para pagar la renta en un pisito pequeño, en un barrio menos bonito, vamos a poner. Pero al mismo tiempo uno está ahí metido en el núcleo de la actividad musical, tanto tocando como escuchando. Escuchando también se aprende muchísimo. Y durante esos años, pues mi trabajo se enfocaba principalmente en tocar con grupos de cámara, hacer bolos con orquestas y luego irme de gira y montar mis propios proyectos. Son años en los que, pues hice el proyecto de Julia Menéndez. Mi investigación la empecé con mi doctorado, pero eso lo seguí bastantes más años después del doctorado, hasta grabar todas sus obras para clarinete. El presentarme al concurso del International Clarinet Association, que me fue bien, que pensaron que fue un trabajo muy bueno y me dieron el primer premio. Y ayudé al Metropolitan Museum también a traer un clarinete de Julia Menéndez para su exhibición de clarinetes. Y nada, me iba de gira, me iba de gira a hacer lo que llamábamos Lecture Recital, un recital en el cual hablaba sobre la música de Julia Menéndez y tocaba e interpretaba en vivo varias de sus obras. Y en otros casos, pues el tema era diferente, pues obras para clarinetes solo escritas en los últimos 10 años. O sea, cosas así muy, muy, muy especializadas con las cuales me iba de gira a veces por el circuito de embajadas de España, a veces por el circuito de universidades, especialmente en Estados Unidos, y a veces también en el circuito de conservatorios en España. En Japón tocaba bastante también China, desde el 98, pues durante 4 o 5 años iba todos los años. Y estamos hablando de una China bien diferente. China se ha desarrollado a mil por hora. Estuve la última vez creo que hace tres años y la verdad que ha cambiado muchísimo. Pero en el 98 ya estaba también cambiando muy rápido. Y en aquel entonces, pues nada, pues fui el circuito de conservatorios. Empecé en Sichuan, pero estuve también en, bueno, al final pues en Shanghai y también en Beijing, en el conservatorio central. Pero en otros muchos conservatorios. También fui a Hong Kong, toqué ahí en la radio. Y la verdad que durante esos 10 años de freelancing en Nueva York, pues estaba haciendo un trabajo creativo que me satisfacía muchísimo. Era, era fantástico. Me encantó. Y eso se me ha quedado, eso ha quedado conmigo pues para el resto de mi vida y todavía sigue. O sea, yo sigo haciendo trabajos de investigación, tratando de editar partituras, de hacer arreglos, de tocando con orquesta, colaborando con compositores, etcétera, etcétera. Pero durante 10 años, después de hacer mi doctorado, fue ese mi enfoque mientras me quedé en la ciudad de Nueva York. Y fue ese trabajo el que me expuso al circuito de universidades de Estados Unidos que me interesó muchísimo. Las universidades en Estados Unidos son entidades muy desarrolladas que tienen muchísimos recursos, no solo de, pues de tener una biblioteca con una sección de música tremenda, sino también dentro de los departamentos de música, con grupos ya muy desarrollados y muchos recursos humanos de compañeros que son tremendos músicos, a teatros, a posibilidad de hacer grabaciones, marketing, desarrollar tu propio curso y vamos, que lo que hacemos profesionalmente se puede seguir haciendo muy bien dentro de una universidad. Entonces ahí es cuando me interesé en estos puestos, me presenté a varias oposiciones. Saqué primero el trabajo de profesor de clarinete en el Conservatorio de Puerto Rico, en San Juan, y durante dos años iba y venía desde Nueva York a San Juan. Y fue una experiencia también fantástica. Yo guardo muy buenos recuerdos de ir a Puerto Rico, colaborar con estos magníficos compositores, a Alfonso Fuentes en particular, también Roberto Sierra y otros muchos. Me acuerdo de organizar toda una gira de autores de Puerto Rico a Nueva York, vinimos al Museo del Barrio, al 90 Second Streetwide, no, me confundo, al Symphony Space en el West Side, y luego a Treetops. Entonces es cuando también empecé durante esos 10 años una sociedad de conciertos. O sea que el hacer freelancing en Nueva York o en una ciudad grande donde hay posibilidades deja huella. Es como que uno pone su semilla en muchísimas cosas que perduran. Exactamente, se abre el camino. Para mí me hizo ver que trabajar en una universidad era algo que me interesaba, y así es como empecé en la Universidad de Carolina del Norte, UNCSA, University of North Carolina School of the Arts, que está en Winston-Salem, North Carolina. Pero también es como empecé otra trayectoria que ha seguido. Treetops, como una sociedad de conciertos, aún sigue. Empezó en el año 2006 y todavía sigue. Y eso un poco me abrió la puerta a tocar con muchos cuartetos de cuerda, que luego me invitaron a presentarme a oposiciones de director artístico en otros festivales, como Music Mountain, donde estoy ahora y luego más tarde de Wilmington. En estos momentos no doy abasto. Estoy, bueno, lo primero tocando el clarinete. Esa es mi pasión. Ahí estaba estudiando todas las mañanas. Todavía mis repasos de escalas, que sí, el concierto. Estoy preparando un concierto de Alfonso Fuentes, que voy a tocar en mayo, con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Y estamos ahí todavía cambiando cositas. ¿Qué te parecería esto? ¿Qué te parecería lo otro? Pues nada, ahí estoy estudiando. Y luego también, pues, con cuartetos de cuerda, pues, toco mucho. El mes pasado toqué con el American String Quartet, pues Mozart. Este mes, creo que son dentro de tres semanas, toco con Verona, el Brahms. Al mes siguiente otra vez el Brahms con el Ulysses. Y nada. Y luego, ah, también una obra de un compositor afroamericano, James Lee III, que es un tremendo clarinete quintet, o obra para clarinete y cuarteto de cuerda, en mayo, que va a tocar con el casat cuarteto. O sea, siempre estudiando. Pero además, pues, pensando en maneras de ayudar a mis alumnos, de hacerles avanzar. Ahora estamos, hoy, precisamente, hay un posting sobre el estudio de clarinete en el Instagram, en la cuenta de Instagram del UNCSA, y ahí ando con mis alumnas, Clara Ruiz Medina y Manuela Miranda, que se están encargando de preparar todo eso, y han hecho unas grabaciones y demás. Pero ellas también están estudiando mucho, preparando recitales, y yo ahí estoy, pues, motivándolas y ayudándoles. O sea, que también dar clases es mi pasión. Y luego, pues, lo que llamamos aquí curating concerts. Curating es algo que se utiliza en museos, como el que se encarga de las exposiciones. Bueno, yo, vamos a decir, pues, me encargo de los programas, de diseñar los programas de estos festivales, de Music Mountain, de Treetops y de Wilmington. Sí. Pero bueno, pero que lo mío es el clarinete. Sí, sí. Bueno, Óscar, cuántas cosas, yo no sé cómo tienes tiempo para todo, porque he visto, ahora hablaremos de eso, he visto también que eres director de otros festivales, ¿no? De música de cámara. Pero lo que me gustaría hablar ahora es de esa posición que tienes ahora de profesor en la Universidad de Carolina del Norte. Sí. Y me gustaría que contaras a los oyentes cómo un clarinetista puede acceder a este tipo de trabajos, porque nosotros estamos muy acostumbrados aquí en Europa, en España, el proceso selectivo para ser profesor en un conservatorio es muy diferente, ¿no? Hay que pasar por una oposición y se requiere simplemente el título superior de música. Pero en Estados Unidos tengo entendido que es muy diferente. Cuéntanos en qué difiere y tu experiencia. Sí. Bueno, es algo que también está cambiando. Un poquito por poner un ejemplo. Charles Nidich, él no tiene una maestría, no tiene un doctorado en clarinete, pero es uno de los profesores principales en Estados Unidos, en la Julia. En las universidades, pues hay plazas vacantes de vez en cuando. Aproximadamente, vamos a decir, que hay seis vacantes al año, más o menos, para todo Estados Unidos. O sea, que es bastante competitivo. Estos son trabajos muy buenos, con beneficios que uno mantiene durante años. Yo llevo en UNCSI ahora 10 años. Voy para mi decimoprimer año. Y muchas veces piden tener un doctorado en música. Pero no siempre. Siempre dan flexibilidad. Doctorate La forma de encontrar información sobre estas vacantes, bueno, pues hay varias, ¿no? Pero una de ellas es una página web que es music.org, music.org, que es del College Music Society. Y esta página web tiene algo que se llama The Vacancy List, y ahí están, pues todas las oposiciones que hay en Estados Unidos. Esa posiblemente sea la forma más fácil de encontrar información sobre las oposiciones. Y uno, pues ve que lo que piden es un título en clarinete y experiencia. A veces, si la vacante es para profesor asistente, a lo mejor con una maestría y experiencia es suficiente. Si es para un associate profesor, igual piden más experiencia, etc. Luego también en las universidades hay que tener muy claro que hay dos tipos de trayectorias universitarias, tanto para estudiar como para ser profesor. Una es la trayectoria de Music Education, que básicamente produce pues directores de banda para institutos y profesores que son muy eclécticos, que saben todos los instrumentos. Y otra, pues la especialización en un instrumento y lo que llamamos performance, lo que es equivalente a los conservatorios de España. Aquí en UNCSA, esta vacante, esta plaza que yo tengo desde hace diez años, es para profesor de clarinete en una universidad donde nos enfocamos en performance, como los conservatorios de España, o sea, es para interpretar, interpretación en orquesta, en ópera, en música de cámara, como solista, etcétera. Aunque yo siempre insisto mucho en conseguir que mis alumnos se conviertan en magníficos profesores para sí mismo y también porque hoy en día hacemos de todo. Tocamos conciertos, pero también tenemos que saber seguir aprendiendo nosotros mismos y saber enseñar, y saber enseñar bien. Entonces, consiste en mandar un currículum y grabaciones de conciertos que hemos dado. Normalmente, eso es todo, es una carta de interés que escribe yo estoy interesado en su plaza. Obviamente, tenemos que aprender todo sobre la universidad que tiene esta vacante para poder pensar de qué manera podemos ser un buen candidato, ¿no? De qué forma, qué valor traemos. Pues, por ejemplo, vemos que están intentando diversificar su cultura. Pues, podemos venir y decir, bueno, pues, yo vengo pues con, bueno, sabiendo todo lo que tengo que saber de clarinete, pero además, pues, conozco una cultura diferente, hispana, latina, de España, que puede enriquecer su oferta cultural, por ejemplo. Eso sería muy real, muy, muy, muy real. Y podemos hablar en la carta de ello. Pues, he dado todos estos conciertos, tengo esta experiencia dando clases, pero es que además vengo de España donde he estudiado, conozco muy bien este repertorio, represento una cultura que es diferente, que añadiría diversidad, etcétera. Y el currículum y unas grabaciones. Y eso empieza el proceso, el proceso de selección. Luego, se suelen elegir como nueve o diez candidatos que hacen una entrevista inicial, pues, hoy sería por Zoom, ¿no? Por Zoom o por, de forma remota. videoconferencia. Y de ahí a seleccionan tres finalistas a los cuales invitan a que vengan a la universidad y tienen, pues, toda una experiencia de un día, un día y medio. O sea, es una audición tremenda que combina, en mi caso, yo me acuerdo, pues, el día empezó con un ensayo muy cortito, no me acuerdo de todos los detalles, pero un ensayo muy cortito con piano para mi mini recital, di un recital de media hora, después, hice una lectura a primera vista del Villalobos, del Soros, para flauta y clarinete, sí, para un poquito, pues, para colaborar con la facultad de viento-madera, a ver si tenemos una buena sinergia, una buena química, leí también unos quintetos de viento con ellos y después di una clase, una clase como de dos horas de clarinete a varios alumnos de clarinete, luego di mi recital y luego tuve, pues, una serie de entrevistas con el comité que se encarga de seleccionar al profesor, o sea, con el jurado, vamos a decir, luego también con alumnos, luego también con el provost, el rector, uy, se me va, sí, con la administración, básicamente, pero todo un día de actividades que al final, pues, les ayuda a seleccionar a la persona que piensan que es más adecuada para esa vacante. Sí, sí, es un proceso selectivo muy intenso y muy completo también, Por lo que veo, porque miran cada detalle, ¿no? Ya no solo la trayectoria de esa persona, sino también, oye, cómo da clase, cómo interactúa con miembros también del equipo de profesores, a ver qué tal, ¿no? muy bien, muy bien. Es así. Sí, y ahora, Óscar, vamos a ponernos en la piel de los estudiantes que nos están escuchando. Por ejemplo, vamos a imaginar que alguien ahora decide ir a estudiar a la universidad donde tú das clase, en Carolina del Norte, ¿qué proceso de selección tendría que hacer y qué requisitos necesita para poder echar la solicitud? Sí. Mira, en primer lugar, decir que el primer paso es simplemente venir a nuestra página web y decir también que el plazo de solicitudes acaba de abrirse. O sea que ya, vamos, vámonos ahí uncsa.edu y una vez que entramos, ahí está toda la información. La página está muy bien, incluye vídeos y tal, pero es cuestión de irnos poco a poco a nuestra especialización, pues desde la página principal nos vamos a música y de ahí nos vamos, si vamos a hacer una maestría o un diploma posgraduado, PAC, y ahí poco a poco uno va accediendo a toda la información. Durante este proceso, yo creo que aparece también la página web, pero si no lo quiero mencionar, lo más fácil y lo más tal vez lo más indicado es mandarme un email a mí directamente. Espina, o sea, es mi apellido con un guión más la inicial de mi nombre, o sea, espina-ruiz-o y el resto es la página, ¿no? at uncsa.edu y muchas, yo lo que hago es ofrezco una clase vía Zoom de forma gratuita para todo aquel que esté interesado en aprender más de UNCSA y considerar, pues, el audicionar para los programas que ofrecemos en esta universidad. El repertorio es, yo lo pongo muy fácil, hay profesores que se enfocan muchísimo y dan mucho detalle. Para mí lo más importante es que el alumnado presente dos obras contrastantes que me hagan ver pues la capacidad de este chico o esta chica o este young artist, artista de clarinete. Es muy importante presentar pues dos obras contrastantes que básicamente me hagan ver que ahí hay una fundación foundation, una base técnica pues buena y sobre todo pues que hay mucho interés y mucho talento y mucha expresión. Yo eso lo valoro mucho y eso es lo fundamental. Se puede mandar incluso un vídeo y para aquellos que tienen difícil venir hasta acá para tomar la audición en persona yo acepto audiciones por vídeo también. O sea que es algo tan sencillo como ir a la página web, rellenar una aplicación y después mandar unos vídeos. ¡Pum! Eso es todo. Y luego lo más fácil es escribirme para entender un poquito cómo navegar pues el título, el título que puede ser más apropiado. Un poquito como cuando hacemos las oposiciones. Es flexible. Aquí hay muchas posibilidades. Es posible que una persona quiera hacer un diploma de un año para ver qué tal le va y enfocarse en clarinete, orquesta, banda sinfónica, música de cámara, grupo contemporáneo y básicamente prepararse para lo que quiera hacer a continuación. O hay otra persona que dice no, no, a mí me interesa el título, necesito un máster y tenemos que el máster es lo que me lo que me interesaría que es un título de dos años que también bueno, tiene un enfoque similar en performance, en interpretación y tocar muchísimo, 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 en muchos grupos desde orquesta Winn & Samble, música de cámara, también ópera, también colaboramos con ballet, colaboramos con diseño y producción, pero luego tomamos también unas clases en la maestría se toman unas clases de lo que se llama career development, entrepreneurship, vamos a ver, que estoy hablando en inglés, emprendimiento, vale, ¿cómo? emprendimiento, 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 pues el básicamente saber cómo dar forma a una idea, a una iniciativa que uno pueda tener, que se puede convertir en crear tu propio festival, crear tu propio grupo de cámara, crear tu propia empresa de edición y demás, esto se le da mucho enfoque en mi universidad y es bueno saber que UNCSA es parte de UNC, de la Universidad de Carolina del Norte, que tiene 17 campuses, pero en este solo tenemos arte, o sea, está Film, Design and Production, Ballet, Drama y Música, entonces hay oportunidad de colaborar con otras escuelas, con otros departamentos y producir proyectos bien creativos y bien interesantes con otras especializaciones y eso es UNCSA. Sí, por lo que veo, Oscar, claro, al tener diferentes facultades, sería, ¿no? el tener drama, el tener tal, hace que sea también una enseñanza más enriquecedora, más completa, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en España estamos en el conservatorio, ¿no? Solo puedes encontrar músicos, pero el hecho de tener allí también una mayor oferta, pues puedes hacer proyectos también interesantes, ¿no? Que combinen a lo mejor el ballet con, ¿sabes? con la música, con otra historia, la verdad que, sí, sí. Eso es así, también, incluso dentro de esas colaboraciones las hay que están ya, vamos a decir, organizadas, como por ejemplo la producción del Cascanueces todos los diciembres con ballet o otras producciones parecidas con Design and Production de Broadway shows, de óperas y demás y otras que se pueden, que puede ser como una oportunidad de crear una idea propia durante algo muy curioso que tenemos aquí en diciembre que se llama Intensive Arts. Durante dos semanas al final del semestre de otoño las clases se han acabado y todos son proyectos de colaboración y lo que llamamos, vamos a decir, workshops. O sea, hay un menú de posibilidades tremendo, los alumnos tienen que incluso firmar un pequeño contrato con todas todas las clases o diría mejor workshops a los cuales van a ir y durante dos semanas están yendo a masterclases de voz, de flauta, de otros instrumentos, aprendiendo cosas muy, muy, muy especializadas, por ejemplo, improvisación o Alexander Technique sobre la postura o cosas así muy especializadas y luego también hay posibilidades de desarrollar su propio proyecto. Por ejemplo, yo quiero, hubo una vez que yo puse, hice un proyecto con Agatha Ruiz de la Prada, la diseñadora, y era para celebrar el aniversario del amor brujo de Manuel de Falla. Entonces, este proyecto lo desarrollé junto con alumnos durante Intensive Arts. Los de diseño y producción crearon los sets, los decorados. Agatha Ruiz de la Prada diseñó lo que los bailarines se iban a poner, pero un alumno hizo las prendas, hizo esos trajes. Yo hice unos arreglos y durante esas dos semanas hice los ensayos con los alumnos y yo colaboré tocando. También aquí hay muchas colaboraciones de profesores con alumnos y básicamente preparamos todo durante esas dos semanas. Nos fuimos al final de vacaciones, de Navidad y a la vuelta es cuando volvimos a reunirnos hicimos esa presentación primero en la universidad que fue básicamente vamos a decir un concierto que incluía pues desde obras con toqué también una obra con animation. O sea, otro alumno hizo una animación un alumno de film hizo una animación para acompañar una obra que era para clientes eso lo que toqué yo lo hicieron así muy dramático o sea yo entro al escenario a oscuras de repente se ve mi sombra me pongo ahí a tocar pum 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 y empieza vamos a decir la película la animación y una cosa va a la otra va a la otra mientras ocurre esto en otra parte del escenario que estaba a oscuras está ya preparado un grupo de cámara se acaba una cosa se pasa a la otra y todo ello está ocurriendo en un escenario que está diseñado por un alumno y al final pues vamos a decir como como clímax y también hubo una lectura de García Lorca y bueno muchas cosas así al final pues fue una una coreografía del amor brujo hice arreglé varias de sus obras para clarinete, guitarra y cuarteto de cuerda mientras dos bailarines con ropa de Agatha Ruiz de la Prada hicieron una coreografía original con el escenario decorado por un alumno y pum ahí tenemos pues un proyecto que lo hicimos aquí luego lo llevamos a Nueva York y luego pues lo aparcamos pero bueno que fue una cosa creativa muy interesante este tipo de cosas se suelen dar durante Intensive Arts claro qué interesante Oscar todo esto y bueno yo sé que en algunas universidades como has comentado antes que el periodo de inscripción era ahora hay universidades que empiezan tanto en septiembre o en agosto pero también hay a veces que se empieza en febrero puede ser es posible pero es por lo menos en UNCSA y en mi experiencia es menos y menos habitual como vamos por semestres se supone que uno puede empezar en el semestre de primavera que es que empieza en enero en el semestre de otoño suele comenzar a finales de agosto en UNCSA el calendario es que las solicitudes se envían ya ahora en otoño y el las audiciones se suelen dar en enero y febrero para entrar perdón a finales de agosto para el siguiente curso sí o sea es un proceso que comienza en otoño para empezar el curso a finales de agosto el proceso de audición de tocar sería enero febrero y si la persona seleccionada entonces empezaría el curso en agosto correcto y yo quería mencionar porque esto es importante el costo el costo el costo de estudiar en las universidades estadounidenses es obviamente en comparación a España donde es mayormente gratuito pues es un coste muy alto en Estados Unidos pero todo pero varía uno tiene que ver claramente o distinguir entre conservatorios y universidades y universidades la mayoría son públicas UNCSA es el primer es una universidad pero fue fundado como el primer conservatorio público se fundó por profesores de la Juilliard que querían hacer el conservatorio del sur el conservatorio del sur no tan al sur estamos a 5 horas de Washington de la capital y si uno se pone en 9 horas está en Nueva York pero 9 horas en coche es mucho yo voy en avión pero el coste de ir a conservatorios como la Juilliard pues es tremendo es muy alto no no voy a dar cifras esto está todo en internet voy a dar cifras por ejemplo de UNCSA donde siempre hay dos tipos de tuition para los chicos y chicas de fuera del estado de Carolina del norte ahora mismo la matrícula son un poquito menos de 24.000 dólares 24.000 dólares 20.000 euros 19.000 euros por ahí eso sería el coste de un año anual del coste de un año solo matrícula y es más porque aquí hay que añadir el coste de vivir de alquilar un piso o una habitación también se puede vivir en la residencia de la universidad nos abren dos residencias nuevas UNCSA la verdad que se ha desarrollado muchísimo durante los últimos 10 años y dentro del campus que sí que este es el campus parte de ello es una foto de UNCSA hay de todo desde donde van los chicos a comer a cenar al médico al masajista lo que haga falta y también tienen sus residencias sus edificios donde donde duermen y más la comida o sea todos son gastos adicionales pero por ya que estamos hablando un poquito de lo que cuesta la matrícula como he dicho Julliard no lo sé lo vamos a ver pero seguro que es por lo menos el doble de matrícula más vivir en la ciudad de Nueva York que es bueno el triple por lo menos o sea que uno tiene que ver pues todos estos factores y luego también la beca que beca le pueden dar y esto es muy importante yo quiero decir claramente que yo siempre trabajo con los alumnos si alguien tiene interés y tiene tiene facultades yo vamos hago todo lo posible para que este alumno tenga beca y beca que le cubre bueno pues parte de la matrícula luego cuando están aquí pueden trabajar en el campus como sin tener o sea con un pasaporte español sin ser americanos pueden trabajar dentro de la universidad no necesitan un visado de trabajo para trabajar dentro de la universidad y hay lo que llamamos teaching assistance y graduate assistance y hay trabajos en la biblioteca en el gimnasio asistiendo al director de orquesta al director de banda al profesor de teoría etcétera etcétera pero de alguna manera se consigue entre bueno un poco de aquí un poco de allá trabajar más un poco de beca más esto lo otro se consigue se consigue y uno luego pues hombre llevar un título de máster por ejemplo de una universidad estadounidense pues tiene su su prestigio y la experiencia yo creo que es lo más importante y el aprendizaje que es lo que se queda con nosotros toda nuestra vida pues es muy enriquecedor aquí la experiencia es es tremenda como hemos estado hablando uno uno aprende clarinete pero pero muchísimas facetas de lo que es interpretar clarinete enseñar clarinete tocar en muchos grupos muy diferentes y después entrepreneurship de de crear su propio proyecto desarrollar su propia idea es es algo que es una enseñanza muy completa y si uno tiene duda pues un P.A.C un diploma de un año es posiblemente la forma de hacerlo venir un año es menos costoso y ver un poquito cómo 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 se siente y cómo cómo va todo para decidir qué es lo lo siguiente vamos a seguir hablando ahora de de algo que has comentado también de que además de tu actividad como profesor en la universidad de tener una agenda apretada de conciertos además sacas tiempo ya nos dirás de dónde para ser director de diferentes festivales de música de cámara cuéntanos sobre eso cómo empezaste con esto y cuéntanos sí sí bueno primero que la administración de vamos a decir cursos de verano siempre ha sido algo que me ha gustado hacer que lo he hecho con con mucho amor y con mucha facilidad entonces desde que empecé a estudiar en Estados Unidos ya mira siempre parece siempre es al tercer año al tercer año de estudiar en Estados Unidos o fue al segundo empecé un cursillo de verano en Guernica en Guernica en el País Vasco que lo hice cinco años después en Huesca y después en Estados Unidos Treat of Chamber Music Society cofundé una sociedad de conciertos es un poco algo que que se me hacía fácil que me parecía muy interesante que me parece una manera de ayudar en la comunidad en general haciendo algo que es de gran valor para la comunidad y que que me interesa que me gusta que esa también es creativo un proyecto creativo de pensar en los programas etcétera con Treat of pues llegué a tocar también con muchos cuartetos de cuerda y estos cuartetos luego me han me han empujado a tomar otros trabajos de director artístico como en Music Mountain y también en Chamber Music Wilmington lo de Wilmington yo ya me llamo la fundadora de Chamber Music Wilmington Barbara McKenzie hace ahora dos años más o menos un poquito menos me decía oye Oscar que yo me quiero jubilar a ver te necesitamos tienes que presentarte a esta oposición porque yo creo que esto tú lo harías fenomenal pero bárbara pero que tengo un montón de trabajo ya esto es imposible y nada y hablando un poquito dice pero Oscar a ver ¿cuántos conciertos presentáis en Music Mountain? y yo bueno pues 32 bueno pues mira aquí presentamos cuatro ¿qué son cuatro para alguien que presenta 32? parece que me va a convencer y nada me presenté a la oposición me ofrecieron la plaza de director artístico y es verdad que yo lo hago con mucha pasión y es verdad que hay overlapping algo que bueno si preparo los conciertos de Music Mountain aunque cada organización es diferente muchos de esos conciertos son también muy apropiados para ser presentados en treetops te van a aprovechar programas si puede ser correcto correcto y luego pues nada a mí me gusta mucho la relación con las personas con los artistas y eso es también importante porque estos festivales de verano son muy diferentes los fondos gubernamentales son básicamente cero o sea es todo donaciones privadas y donaciones de o sea lo que son grants donaciones de fundaciones y en cuanto a las donaciones privadas se trata bueno hay una cultura de dar donaciones para empezar pero es que además hay que crear estas vamos a decir relaciones con la gente que se interesa en la música de cámara que vienen los conciertos y eso también a mí me encanta me encanta hablar me encanta hablar de música y es no sé es algo que lo hago con muchísimo gusto entonces sobre todo en el verano esto es algo que hago principalmente en el verano aunque treetops y wilmington si es en invierno pero estamos hablando de cuatro fines de semana en un sitio y tres fines de semana en el otro o sea que lo hago que es muy compatible pues con mi trabajo en la universidad que es el trabajo principal y luego dar conciertos la verdad que así es un poquito como como ocurre pero volviendo a la idea de que tenemos que ser emprendedores y que hoy por hoy un clarinetista trabaja obviamente en primer lugar como clarinetista pero también con una mente muy abierta y en otros muchos proyectos en mi caso pues organizando conciertos ¿no? los programas pensando en los programas ahora estoy me han pedido que prepare el concierto que tenemos aquí para celebrar el cumpleaños de Mozart en enero y aquí estoy un poquito pues preparando hay una obra de Arvo Part que se llama Mozart Adagio para clarinete cello y piano y es como una deconstrucción de una obra de Mozart para piano pero una obra bien interesante y digo quiero empezar con esa es como que vamos a tener más ganas todavía de escuchar a Mozart después de esta obra pero en sí la obra no es solamente interesante sino es muy bonita y después venga vamos con el Kegelstad por ejemplo el trío con viola clarinete y piano y después vamos a ir a otras cosas muy diferentes de Mozart por ejemplo su Adagio y Fuga que escribió y es algo que no se conoce tanto como Mozart así como un amante de Bach no es muy obvio pero es una obra muy interesante y muy dramática que da paso a una serie de Arias con tenor que vamos a preparar y en la segunda parte quiero meter también el quinteto de trompa de Mozart que no se toca mucho pero es una obra fantástica y no es trompa y cuarteto de cuerda bueno sí es cuarteto de cuerda pero no el típico cuarteto de cuerda es violín dos violas y cello y o sea el conocer todo este repertorio y el pensar es como es como cocinar es como hacer la cena es como uno tiene que pensar en las combinaciones de los sabores de esto después de lo otro y demás es algo que me apasiona y que que informa también mi forma de tocar porque esto es es música fantástica para otros instrumentos y yo pues aprendo también de ello o sea que en mi caso el ser director artístico de de festivales es algo que también repercute positivamente en mi trabajo principal como carnetista profesional y profesor hoy por hoy el mercado laboral requiere gente muy flexible que puede hacer muchas cosas y al principio incluso cosas que a lo mejor no estén directamente relacionadas con el clarinete y hablaba yo que cuando estaba haciendo mi doctorado estaba de asistente de Charles Nydig dando clases de clarinete pero también asistente de Andy Nittoli el ingeniero de grabación del Stahler Center en Stony Brook University y ahí es como aprendí a grabar poner micrófonos y demás y me me ganaba el pan haciendo estas cosas pero es que escuchando otros instrumentos con un nivel de detalle tremendo para editar los discos o sea hay muchas tomas y yo decido esta es la mejor toma esta es la mejor toma esto empasta con esto pero aquí estás un poquito más rápido eso no va a encajar te desarrolla el oído un montón es como hacer dictado pero otro tipo de dictado o sea que todo todo puede aportar hay que ser hoy por hoy muy abiertos y muy flexibles para encajar en el mercado laboral de la música con el clarinete al mismo tiempo que hacemos pues otras muchas cosas creativas sí sí totalmente Oscar y bueno antes has comentado que cuando estudiabas en Nueva York una de las formas que tenías de ganarte la vida era ayudando a colegas músicos también a grabar ¿no? y a editar a hacer producciones ¿no? de CD y bueno me gustaría hablar de esos tres CDs que tú tienes publicados que son muy diferentes uno por ejemplo es un como un homenaje a Julián Menéndez ¿no? un redescubrimiento ¿no? por así decirlo pues tienes otro de música tradicional vasca ¿no? de tu tierra y luego tienes otro de Stony Brook Soundings ¿qué te parece si escuchamos ahora un pequeño fragmento del CD de Julián Menéndez? fabuloso vamos allá ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y ahí vino gente del Metropolitan Museum y luego se pusieron en contacto para ver si les podía ayudar porque estaban renovando dentro del museo, hay una colección de instrumentos y dentro de ahí unas galerías de clarinetes y dentro de ahí una galería de clarinetes del siglo XX y querían renovarlo con algo que ya tenían, un instrumento de Benny Goodman y una foto pero querían poner también un instrumento de Julián Menéndez y una foto y me dijeron a ver si les podía ayudar y yo dije bueno pues yo sé que Vicente Peña Rocha fue alumno de Menéndez y él me comentó que tiene dos instrumentos que Menéndez se los regaló, un Selmer y un Buffet y dije bueno pues el de Benny Goodman y Buffet entonces estamos interesados en el Selmer y sí Peña Rocha lo donó, lo donó al Metropolitan, le ofrecieron llevarle porque luego dio un concierto yo en el museo para conmemorar la apertura de esa galería pero Peña Rocha ya estaba un poquito enfermo, no quiso venir pero eso fue bueno tremendo de parte de Peña Rocha y ahí está todavía en el Metropolitan, en el medio hay unas cañas que son mías me dijeron oye unas cañas, tú tienes, claro porque creo que son diferentes las alemanas de las francesas y yo sí, 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 claro, claro, yo toco las dos en aquel entonces tocaba la caja negra de Van Doren y la solía marcar en la parte de atrás justo en el borde y si uno se fija en el museo verán mis marcas en las cañas en fin, o sea han salido un montón de cosas muy bonitas a partir de ese trabajo sobremenente desde el disco, lo que falta por hacer la verdad es llevar estas ediciones a España yo quiero llevar estas ediciones de los 6 estudios, Fantasía Capricho, solo de concierto y luego más adelante incluso yo orquesté cuatro de sus obras Fantasía Capricho, Sueño, Un minueto y al final Polacabalé como concierto de Menéndez y lo he estrenado, lo toqué en Rusia todo esto, poner todo este material a disposición de la comunidad del planeta es una asignatura pendiente que tengo que de verdad que me toque poner ya porque lo tengo ya todo preparado, está todo en final y está todo listo pero no, se hizo una edición limitada aquí en Estados Unidos pero en España no está accesible y el CD también volverlo a relanzar porque ya han pasado muchos años yo creo que han sido casi casi 20 años, es un montón de tiempo la verdad que el tiempo vuela y pues hacerlo un poquito más fácil de conseguir en España pues para todos los chicos y chicas que están estudiando clarinete y están interesados en este repertorio Sí, muy buena idea Oscar Bueno, vamos a ir finalizando la entrevista Yo estoy muy a gusto hablando contigo, me encantaría seguir pero sé que, bueno, y lo ha demostrado que estás muy ocupado tienes muchas cosas que hacer así que para ir terminando coméntanos en qué proyectos qué proyectos tienes entre manos ahora mismo en qué estás trabajando Pues ahora mismo es época de estudios estoy en la universidad al 100% acabamos de finiquitar el festival de verano y estoy pues con mis alumnos y alumnas ahí al 100% tengo mucho interés en crear mi propio método de clarinete y yo no lo voy a hacer el todo o nada sino que voy a empezar trabajando con alguien que me pueda ayudar no con finales, sino finales y estoy muy a gusto con el programa pero con los gráficos con los key positions y todo esto para ir básicamente crear pequeños métodos para cada uno de mis alumnos y alumnas Oye, tienes que trabajar el registro altísimo mira, aquí tienes estos ejercicios primero haces esto, luego esto, luego esto, luego esto eso es algo que estoy haciendo en estos momentos lo otro, bueno, estoy tocando mucho mucha música de cámara con cuarteto de cuerda vamos con Brahms en octubre otra vez en noviembre Mozart otra vez en primavera y este otro quinteto de clarinete o clarinete y cuarteto de cuerda de James Lee III un autor afroamericano muy interesante que vive que lo voy a hacer en mayo el concierto de Alfonso Fuentes estreno mundial el concierto para clarinete de Alfonso Fuentes con la orquesta de Puerto Rico en mayo es algo con lo que estoy al 100% comunicándome con Alfonso y todavía poniendo los últimos detalles en la obra y aparte de eso pues colaborar con mis alumnos me reúno con ellos todas las semanas y togo con ellos obras para cuartetos y quintetos de clarinetes hay un arreglo de Rhapsody in Blue que ha hecho mi compañero de composición Lawrence Dillon y también otra obra para clarinete para quinteto bueno, cuarteto de clarinete y solista del mismo autor y con ganas de salir y tocar con los alumnos y alumnas y ahí andamos y luego pues lo típico visitas a universidades el clarinet day yo diría, como decimos aquí save the date guardar la fecha el 22 de enero de 2022 es cuando vamos a hacer el clarinet day de UNCSA y gran parte de las actividades estarán disponibles en online vía live stream vamos a tener a Charles Nydig que va a hablar del concierto de Mozart y él es un poquito pues el artista estrella pero va a haber un montón de invitados y un montón de temas de gran interés clarinetístico 22 de enero entonces ahí estoy también organizando eso bastante ocupado y todo lo demás pensando en nuevos proyectos y nuevos programas de recital de clarinete y esto y grabaciones algo también que tengo entre manos estoy haciendo ahora la edición de un álbum que voy a sacar toco madera en primavera porque la verdad que todo me lleva más de lo que estimo a veces sobre todo en mis proyectos cuando estoy tan involucrado con mis alumnos estas son obras de Arriaga y Sassi y Donostia pues también de mi patria de autores vascos pero es que Arriaga Juan Crisóstomo Arriaga es el autor clásico español más importante que desafortunadamente murió jovencísimo con 19 años pero escribió tres cuartetos de cuerda fantásticos un poquito aquí viene mi director artístico y me hace ver que hay tres cuartetos de cuerda que el número tres está en mi bemol mayor ajá mi bemol mayor para clarinetes y bemol es fa mayor fa mayor es la escala del clarinete y está escrito en un estilo pastoral que es muy melódico y esto es fabuloso perfecto para el clarinete pues nada que ha arreglado el tercer cuarteto de cuerda de Arriaga para clarinete y piano lo he tocado ya un montón de veces lo he grabado y ahora lo estoy editando y de Isasi es su sonata una sonata de violín muy interesante posromántica con temas folclóricos pero algo así como muy 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 bonito muy interesante que se ha grabado muy poquito entonces digo bueno pues si no lo graban los violinistas lo grabo yo no sé si se ha grabado por violín pero muy poquito yo creo que hay una grabación como mucho dos y luego de Donostia un poquito en el medio lo que he hecho ha sido arreglar algunas de sus canciones que son tremendas así muy misteriosas y muy evocativas entonces el álbum es el Arriaga las tres canciones de el padre Donostia y luego la sonata de Isasi un álbum que espero salga en primavera y que todavía estoy editando y nada y poniéndome al día todavía pues ahora hoy por hoy todo hay que hay que compartirlo desde mi canal de YouTube donde tengo algunos vídeos que son ya bastante viejos pero por ejemplo ahora estoy diciendo oye acabo de tocar Mozart en el quinteto de Clarinete con el American String Quartet salió muy bien venga esto lo tenemos que poner en el canal de YouTube y nada todavía no no he encontrado el tiempo de chun 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 cortar un poco el aplauso cortar lo que hay antes y ponerlo pero ahí ando ahí ando con muchos proyectos muy bien Oscar pues reservaremos esa fecha que nos has dicho de Clarinet Day el 22 de enero para ver todos esos eventos que se van a hacer online en la universidad y bueno desde aquí ha sido un placer tenerte como invitado me ha encantado hablar contigo conocerte que compartieras toda tu experiencia y todos los proyectos que te traes entre manos la verdad que un auténtico placer y te deseo mucha suerte con todos estos proyectos que tienes a la vista y que vaya muy bien con el CD en la universidad recordaremos también que harás el plazo de inscripción para la universidad y pondré los enlaces para que la gente pueda acceder a la web de la universidad y también que puedan contactarte por email por si tienen alguna duda y puedan escribirte directamente así que bueno Oscar muchísimas gracias por participar en el podcast gracias a ti muchísimas gracias David y hasta aquí el programa de hoy gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos la semana que viene hasta la próxima y y Gracias por ver el video.